Bueno es Dios Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor Di adiós al temor, pues seguro en él estás Prometió nunca dejarte, ni abandonarte Y él no mentirá Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel Y aún sin merecerle su sangre derramó por mí Me llenó de su presencia Y ahora puedo compartir Que su amor nunca termina Y su favor siempre me dará Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel